A ver, papuchos y mamuchas mis amigrijillos, ya saben que tema Twitch, tema aquí, mucha gente ha hablado al respecto, sobre todo las cabezas, las cabezas más grandes, no hablo de cabezones, me refiero a los streamers con más suscriptores, bueno, se les dice seguidores, seguidores que tienen más espectadores, etcétera, etcétera, Rubios, Auronplay, Coscu, y ahorita se me van los nombres, se me van los nombres a pesar que son muchísimos, la cosa es que uno de ellos ha sido Grefg, recientemente, este es el último video de Shure, pero, 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 no he chequeado lo primero que dijo Grefg, así que chequeo esto primero y pues luego nos pasamos con esto, ya sé el título, ya sé el título que le voy a poner. Chicos, poca broma con lo de Kik, poca broma con lo de Kik, que realmente lo de Kik parece que es firmar un contrato y cambiarte de plataforma y streamear allí exclusivamente, pero no es lo que está pasando, yo es lo que pensaba que estaba pasando, pero lo que está haciendo la gente es hacer multi-stream, seguir streameando en Twitch, pero al mismo tiempo... Acá no tengo ni puta idea, no sé si es que Kik te pone ciertas pautas, ciertas condiciones, Grefg como que debe entender que no es así, que si puedes multi-streamear, pues sería ideal para las personas que quieren probar, pues, ¿no? A ver qué más nos dice. No, abrir en Kik, porque en Kik no hay anuncios, pero la plataforma te paga como si lo subiera. Es una locura. A vosotros imaginaos una plataforma donde no veis ni un anuncio, pero a mí me pagan como si vierais anuncios, y que de las suscripciones... Es que no solamente te pagan como si vieran anuncios, de hecho te pagan mejor. Vean el video que les voy a subir de Coscu revelando sus cifras. Él muestra ahí unas dos capturas de cuánto gana en un mes, este, en Twitch, y cuánto gana en un día en Kik. Ahí lo que recuerdo, a ver, a ver, de memoria ya, mil quinientos o mil seiscientos y tanto dólares, dólares en un mes en Twitch. Y en Kik, dos mil y pico de dólares en un solo día. En un solo día, pero claro, streameando cinco horas y pico. Cinco horas y pico a las seis y tanto de la tarde. Impresionante, mano, ¿ah? ¿Qué diferencia tan abismal? ¿Será cierto? ¿No será bait? Pero bueno, él muestra ahí sus estadísticas. De hecho, él dice, oh, que me da igual si es que me baneen o no sé qué cosa. En fin. Me quedo al cien por cien. Y ahora mismo en Twitch, bueno, es que ni siquiera veo esas cosas. Pero a lo mejor de una suscripción que cuesta cinco pavos, a lo mejor me quedo dos o menos. Entonces, claro, es normal que mucha gente se esté yendo a la plataforma. Es una locura. Me diría que se te la posibilidad de hacer multi-stream, tanto en Twitch como en Twitch. No es tontería, por ejemplo. Ah, de hecho lo voy a buscar ya. Ya, aquí está de lo que les hablo, ¿sí? Estos son tweets recientes de Coscu. A la izquierda el pago y estadísticas en un mes de Twitch. A la derecha el pago y estadísticas en un día de Kik. Acá está. 1 de marzo al 31 de marzo de 2024, 1.642 dólares en un mes. Y este es de Kik, pues, ¿no? 5 horas con 17 minutos y 58 segundos, 2.583 dólares. O sea, en menos de un día. La gente normal trabaja 8 horas. Este en 5 horas se ha sacado esa pasta. Ya imagínense nomás. Me paso aquí, creo, Manu, ¿sabes? Ahora que yo todos los días hago directo en Twitch, pero para la Kings League y directos especiales sí que hago un multi-stream. No es mala, chicos, probar a hacer algún día... Qué envidia, ¿no? Y probar, porque realmente aquí en Twitch va a seguir viniendo gente y aquí en Kik se va a ir la peña que no quiera ver anuncios y quiera estar en otra plataforma. Me refiero que si... O sea, es como que yo haga directos una semana y con eso ya tengo para descansar un año entero. Algo así, ¿no? Claro, no estoy contando tampoco la media de espectadores que habrá tenido en Kik. Oye, ¿para qué lo cerré? Era para ver más o menos un aproximado con lo de Twitch, ¿no? En fin. Yo me fuera aquí de manera exclusiva. Entendería que hubiera una parte de mi comunidad que le raye. Pero hacer multi-stream y seguir aquí en Twitch y además hacer en Kik para la gente que quiera ir allí. Porque aquí vosotros estáis más cómodos al no ver anuncios. Y además, a mí me pagan mejor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pero... Tratando de cranear esto. Por un lado puedo entender de que la gente piense que esto sería... Pues es ventajoso para el streamer, pero creo que no. Porque si supuestamente estamos viendo una comparativa entre Twitch y Kik, y Kik te paga mejor. Si tú haces nada más de streamer en Kik, todas esas vistas, ¿no? O todo ese dinero, pues va a venir de todos los espectadores que estén en Kik. En cambio, hagamos de cuenta que sea mitad Twitch, mitad Kik. Esa mitad de Twitch, pues te va a pagar más o menos un símil de los de esos 1,600 y tanto del mes, ¿no? Que ha mostrado Coscu. Entonces, mejor que esa plata venga de todo Kik nada más, ¿no? Entiendo, entiendo que así sería mejor, pues, ¿no? Es como que mitad y mitad, mitad y mitad que te repartas de Twitch y de Kik. Así no tu multistreaming no te va a convenir. No te va a convenir porque esas donaciones que iban a ir de Twitch, pues Twitch va a cobrar su comisión que siempre cobra. Y, pues, ya como que dicho por todos y hasta con pruebas que Kik te paga mejor. Bueno, no sé cómo lo verían ustedes, ¿no? Sí que es verdad que no toda la gente se va a pasar por aquí por flojera, porque no le gusta la plataforma, porque ya tiene amor a Twitch, pero, bueno, no sé. Es un win-win por ambas partes, ¿entendéis? Entonces, bueno, estoy pensando en voz alta, ¿eh? No os estoy diciendo eso porque mañana vaya a anunciar que a partir de ahora voy a hacer directo tanto en Twitch como en Kik. La verdad que no, o sea, yo no tengo pensado irme aquí. Pero es que, coño, estoy analizando un poco lo que está haciendo la gente. Y es por eso, tío, es porque, hostia, te pagan como si estuvieras pidiendo anuncios, pero la gente no ve anuncios. O sea, es como que tanto el streamer como los viewers gana. Hablaría un poco de... Es ventajoso también para el espectador. No se va a aburrir. Ustedes ya saben que una de las cosas más tediosas del espectador o de alguien que está consumiendo un video es que le salga un anuncio, ¿no? Y tú quieres cerrar el anuncio lo más rápido posible. Supuestamente no te sale. Ay, ¿ven lo que les digo? Mira, justo me acaba de salir una publicidad. ¿Jode o no jode? Para la reacción. Tengo que esperar 4 o 5 minutos para omitirlo. Y ustedes saben que hay publicidades que no se pueden omitir. Tienes que esperar a que se termine. ¿Eso jode o no jode? Pero, lastimosamente, eso es lo que da de comer al youtuber. En la plataforma, a ver. Yo no sé cómo es la experiencia en la plataforma, porque yo no la he consumido. Pero si hay alguien del chat que vea algún streamer en Kik, me podrá comentar qué tal es. Porque en la época sí que es verdad que en Mixer, cuando streameamos en Mixer, pues la principal queja era que el directo no iba igual que en YouTube y en Twitch. Pero no sé si en Kik va bien. Os pregunto, chicos. ¿Va bien o no? 10 de 10. Muy todo. Bueno, es que hay gente que dice que incluso se ve mejor. O sea, hay gente porque Twitch, no sé si lo sabéis, pero permite un bitrate de 6.000. 6.000 es como la calidad de imagen, para que lo entendáis. Y en Kik creo que se ve aún mejor el directo. Lo único que entiendo que es peor es el chat. En ese sentido sí que yo creo que el chat de Kik sería peor. Pero creo que hay una manera de configurar el chat para que yo vea el chat de Twitch y de Kik a la vez. ¿Sabes? Como los dos combinados. Kik, 8 de 10. Siendo Twitch, un 10 de 10. Ya, pero es que un 8 de 10 para una plataforma que vosotros no veis anuncios y que a mí me pagan mejor es que compensa, tíos. Es que por eso se está yendo tan bien. Yo repito que esto, un post o un tweet. Miren, si está que dice estas cosas como que compensa y que pues 8 de 10, ¿no? O sea, sí lo está considerando y bastante, ¿eh? También porque lo veo más fácil en Grefg. Porque Grefg ha dicho que no tiene contrato con Twitch. No es lo mismo que el Rubius, no es lo mismo que AuronPlay o Ibai. Ellos sí al parecer tienen contrato. Y el Rubius incluso ya habló y dijo pues que él se siente a gusto ahí con su chat, con su comunidad, en Twitch y todo eso. Y también porque el contrato debe ser jugoso, ¿no? Pero Grefg no lo tiene. Entonces, él sí puede considerar, pues este, de forma más abierta, una migración. Pero bueno. Y me dice, amigo, no se tiene Kik. Y tiene la K en el nombre de Twitter, que parece un embajador. Y digo, pero ¿qué está pasando, tío? Y para generalizar, haría una encuesta con su chat donde el 83% le diría que no se lo piense y se marche a Kik. Oye, en el momento en el que el 83% del chat vota que sí a streamear en Kik. ¿Qué co... Se estuvo 83% es mucho, ¿eh, chavales? Acabo de flipar. ¿83%? ¿Valta? Grefg, ¿me podrías hacer host? Bueno, estoy asumiendo de que ese 83%, o mejor dicho, el 100% de su chat, ahí en ese mero momento no lo está hateando. Ay, no, es imposible. No siempre va a tener haters. Ya, pero bueno. De ese 100% son pocos haters. Y el resto, pues sí son gente que le gusta. Le gusta ver el contenido de Grefg. Y por eso le está diciendo lo que piensa. Lo que considera que es mejor para él. Lo habrán visto de otros streamers, pues no, también que estarán guiándome. Aquí veo Grefg, aquí, Grefg, aquí, en fin. Ya, pues bien. Ahora pasamos con lo último. Grefg se deja querer por Kik. ¿A qué viene esto? No sé, ¿vamos? Con Grefg, el cual otra vez ha vuelto a hablar de Kik y comenzaría de la siguiente forma. El otro día estuve hablando un poco de Kik y os pregunté que cómo veíais el empezar a hacer multi-stream en la plataforma verde. El 83% del chat me dijo que sí. Y hoy vamos a hacer otra impuesta, que es cuántos de vosotros veríais bien y apoyaríais que me fuera a streamear en Kik de forma exclusiva. Obviamente... Bueno, digamos que no está tomando una mala estrategia. Está preguntándole a su propia comunidad qué es lo que piensa. Pues de ahí, de hecho, muchas decisiones o muchos estudios se hacen en base a estadística, ¿no? Y esto sería una estadística. A ver qué es lo que piensa la gente, en particular de Twitch y de Kik. Y sobre todo su propia comunidad, ¿no? Que lo ve día a día. Que a lo mejor entráis menos, pero sí que verá que los streamings allí no tienen publicidad. Y el bitrate es mucho mejor. Pero no estáis acostumbrados a a lo mejor utilizar tanto Kik como Twitch. Simplemente es por saber vuestra opinión, ¿eh, chicos? Obviamente no tengo nada cerrado y esto simplemente... Todavía no lo ha concretado, pero sí que lo está considerando y bastante. Se nota. Al igual que el otro día sube vuestra opinión con el multistream, que fui muy apoyado. Imagino que esto será muchísimo menos apoyado. Pero quiero saberlo. A ver, que tengo curiosidad por ver qué sale en esta encuesta. Porque ahora os voy a decir una curiosidad que ha ocurrido con Kik. No me lo puedo creer que salga que sí. 59% del chat que sí. O sea, me apoyaría y salirme a streamear a Kik en exclusiva. A ver, 59% tampoco es como 80 y tanto. Sigue siendo mayoría, claro. Pero está entre 50 y 50, ¿no? Casi 10 que le lleva. Ya más seguro lo veía con lo de 80 y tanto, ¿no? Pero a ver, que pruebe. Igual, de todas formas. Hagamos de cuenta, entonces, que sea así. Y que vaya el 50% de su chat. Igual ganaría más, ¿no? Igual ganaría más según lo que yo he visto en Coscu. Pienso. No sé. Y de ahí ya va ganando más gente. Pues porque allí se ven mejor los directos. Pijamas, bitrate, más calidad. Y además no veis anuncios. Entonces decís, Grefg gana más dinero y yo estoy más cómodo viendo el directo. Hostia, esto me acaba de rayar, chavales. También os comentaría que le llegó un MD de Kik hablando del tema de que le gustaría hacer multi-stream y demás. Lo de Kik, chicos, os lo preguntaba. Porque ayer de repente me llega un MD de Kik de la cuenta en español. No te creo. No te creo. Están pendientes. Están ahí. Sos community manager o... Bueno, ¿tienen community manager? Sí, pues claro, ¿no? En las redes. Hay la gente que trabaja para Kik. De repente era Coscu quien lo buscó con el nombre de Kik. O sea, de otra cuenta, de una multicuenta. ...me acaban de enviar un contrato millonario por MD. Me gusta esta empresa. ¿Y sabéis lo que me dijeron? Buenas. Hemos visto tu clip hablando sobre hacer multi-stream en Kik. Si necesitas ayuda para conseguir tu nombre oficial, dínoslo. Y vemos qué podemos hacer. Y digo, bueno, que simpáticos. Les envié mi cuenta de Kik, que yo me abrí cuenta en Kik para tenerla. Para que no me quitaran el arroba de Grefg. Y claro, cuando fui a abrírmela hace mucho tiempo. Ah, buena idea. Buena idea, a crearse un nombre. No para usarla. Sino para que no le quiten su nombre por si acaso lo puedes usar más adelante. Uy, entonces a Oron ya le quitaron. A Rubios ya le quitaron. Y me puse Grefg en Kik. Total, que le digo, mira, esta es mi cuenta. Le mando pantallazo. De repente me meto a la hora aquí. Hago así. Y me llamo de Grefg y estoy verificado. Y digo, ah, qué atentos que está esta gente, ¿no? Qué... Mierda. Mierda. No puede ser. ¿13 seguidores? A ver, vamos a... Qué nivel de atención, ¿no, chicos? Qué eficiencia. A ver, a ver. A ver, vamos a buscar... Vamos a buscar su nombre, ¿ya? A ver, muchachos. De Grefg. Verificado aquí. Aquí tenemos a Brunenger, la Cobra. Y otros que, pues, no conozco a todos. Disculpen. A ver, dale. Ya no va. 2,02 mil seguidores. Está bien. Está bien. Yo, aunque le de seguir, no va a figurar porque, pues, no tengo... No tengo ni iniciada la sesión. Yo sé que se va a pasar. Se va a pasar. Pero bueno. Qué interés. Qué gustito, ¿no? Cuando están pendientes de ti. Qué buen servicio, de repente. Entonces, claro, me ha hecho gracia que me escriban y me den el arroba de Grefg verificado y digo, bueno, pues, voy a preguntarle al chat. Finalizaría con estas palabras. A ver, chavales. Qué buena, ¿eh? Qué atentos, sí, efectivamente. Es que está... Ahorita, sobre todo, en estas fechas, en estas semanas o en estos meses, van a estar pendientes de los creadores grandes, los que mueven miles o más espectadores, pues, este... Los que mueven grandes masas. Y va... Rubios, Spring, Grefg, etcétera, etcétera, y más, etcétera. No estoy cerca para nada de irme aquí. Simplemente me gusta conversar con vosotros acerca de... Ah, no te creo, ¿eh? A ver, quién sabe, quién sabe. Las posibilidades de la vida. Pero que no estoy... O sea, de lo que estoy cerca es, quizás, de enchufar multistream en Kik para ver cómo va. Pero yo deja de streamear en Twitch, no quiero hacerlo. Bueno, sí, sí, entiende, entiende, entiende. Creo que va de primera mano, va a multistreamar para ver cómo va. Y luego, poquito a poquito, se va a ganar el cariño, ¿no? Por así decirlo. Y se irá para aquí, asumo. En fin, no sé. Lo dejamos aquí, entonces. Pues sí.